Fue con un equipo de segunda división, creo que fue en Copa, pero no me sé el nombre del equipo. Sé que es verde, pero no me sé el nombre. Ah, yo no sé. En total ahorita, creo que 11. Entre 11 y 12, estoy por ahí. ¿11? ¡Jaja! 2-0. ¿Cuántas asistencias? Si no me equivoco, tengo 11. ¿11? ¡Jaja! 3-0, vamos. ¿El lobo? Los lobos de la montaña. Sí, esa es porque la pusieron nueva en la camisa. ¿El asli? Defensa central. ¿De la selección colombiana ahorita? Radamert. ¿El pibe o el de Roma? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias!